Ay no me contesta don, ay esta maruja me dijo, allí vayas encenada y yo buscando aquí no conozco, ay no me contesto, y ahora para donde agarro yo tan perdida aquí, ni conozco, ay Diosito santo, virgen de ladrillo, mira, y yo que, ahhh, ya valió, mira, que bien, y yo aquí buscando con una mortificación, y ella y como si nada, y la otra chamaca ya cumplió. 18 años, ay si risa y risa, y a mi yo con el Jesús en la boca de no saber donde estaba, ay Diosito, pero me va a escuchar ahorita, mírala, ah mira, ahorita va a ver, ella si muy a gusto, baile y baile con las muchachas y yo, a mi que me, que me muerda el coche y dijeran a que ella, mira, ah mira, ahorita va a ver, va a ver, nada mas ahorita vas a ver. ¡Ay! Les saluda Madame Maru, a toda la gente que está mandándome sus consejos, o sea, que les diga que es lo que va a pasar en el futuro, gracias por confiar en Madame Maru, créanme que no los voy a defraudar, mientras usted siga marcando al número 01800, Madame Maru, ¿ok? Bueno, tengo a Virginia Camacho, que está diciéndome, Madame Maru, por favor, me voy a casar, ¿cómo me va a ir? Mi querida Virginia, mi querida Virginia, ¿cómo te va a ir, mi hija? Pues como le va a todas las casadas, adiós si estás, ya no te va a alcanzar pa' nada, no te va a dejar hacer nada a él, te van a doler las patas en la noche de tanto que vas a lavar ropa, vas a lavar trastes, ya ni vas a poder ver a tu mamá, y eso sí, de las amigas y los antros, olvídate, hija, esto es lo que va a pasar ahora que te vas a casar, Virginia, así que te deseo lo mejor, hija, ahí tú, acá tengo a Esculapio López, Esculapio, dice Esculapio, voy a abrir el Facebook, Maruja, ¿cómo puedo conseguir novia? Hijo Esculapio, así abras el Facebook, el Twitter, lo primero es tu nombre, guídate Lescu, guídate Lapio, o sea, guídate todo, que te digan Joven López, o Mr. López, o algo, hijo, ¿verdad? O Jay López, ¿verdad? O sea, algo, modifícate, pero al abrir el Facebook, lo que vas a hacer primero es crear un vicio, va a estar en el vicio en el Facebook, el Facebook destruye matrimonios, novia no vas a llegar en Facebook, todas las gordas se toman fotos así, salen flacas, es mentira, no te dejes guiar, el Facebook no es la solución, bueno, si usted como ellos quiere que yo le des un consejo, Madame Maru, estoy en su disposición, marque, 8 dólares el minuto, eso sí, la entrada de la cancioncita dura 3 minutos, pero ya después ya entro yo, soy la verdadera, Madame Maru. Gracias Maruja, y bueno, parte fundamental han sido los espectáculos, gracias por invitarme nuevamente, y bueno, agradezco antes que otra cosa suceda a Guayaberas Yucatecas, recuerde, si usted quiere lucir excelente, Guayaberas Yucatecas, ahí en la Avenida Madero, casi esquina con la México, tienen de todo tipo de colores, para todo tipo de tallas, hay guayaberas hasta para mujeres, para niños muy pequeños, así que visite Guayaberas Yucatecas. Y bueno, alguien que yo creo que no lo hemos visto con Guayaberas es William Levy, quien está muy triste y muy deprimido, porque no ha sido un éxito la telenovela llamada La Tempestad. Bueno, Jimena Navarrete, a pesar de que fue la Miss Universo mexicana, no funcionó muy bien, la gente no le gustó mucho, aunque se esforzó muchísimo Jimena Navarrete, pero William Levy dicen que hasta ya le quitaron la exclusividad en Televisa, que ya no va a estar William Levy como recibiendo esas cantidades de dinero, porque no funcionó en este proyecto y aparte su actitud tiene mucho tiempo siendo muy negativa, hasta con los mismos compañeros de la empresa, hasta con la misma gente en los pasillos, exigiendo cosas de más y bueno, económicamente y en resultados de rating, William Levy no ha dado el ancho. Pero bueno, otro galán cachanilla es nuestro amigo Yobanco, quien está muy enojado y muy apenado con un nuevo rumor que acaban de sacar. Ahí tenemos la imagen de Yobanco que hace unos días estaba estrenando un famoso y exclusivo BMW, que bueno, con sacrificios, yo sé que lo compró, que le mando un saludo a Yobanco y ahora salió un rumor de que Miguel Bosé le había regalado el carro, que bueno, enojó mucho a Yobanco, no tanto porque lo relacionen con Miguel Bosé, porque eso ya está curado, sino por decir, oye, yo estoy pagándolo todavía y ojalá me lo hubiese regalado, ¿no? Pero bueno, ahí está la nota en exclusiva que dice Yobanco que claro que no le regaló y que ya no había ni qué inventar y que ojalá Miguel Bosé le regalara uno y con gusto recibe el carro, que no le importa, él está muy seguro de lo que es. Así que le mandamos un saludo a Yobanco y la gente que siga hablando, yo le digo a Yobanco. Y alguien que habla mucho la gente es de Gaby Spanik, que yo en lo personal, de verdad, alguna vez en la Ciudad de México, cuando trabajamos en el programa NX, tuve la oportunidad de verla en un cine en la capital y bueno, su comportamiento fuera de cámaras es pésimo y Gaby Spanik ahora quiere hacer dinero, pero de grupera. A pesar de que es venezolana, Gaby Spanik, como la estamos viendo en pantalla, ya sacó su nueva imagen con sombrero y dice que quiere ganar mucho dinero en los palenques mexicanos. Esperemos que no le vaya bien porque no es buena persona, la mayoría de la gente lo dice y hasta Carmen Salinas ahí. Ya ven que metió a su asistente a la cárcel, ya salió el asistente que es inocente. Y bueno, por último, le mandamos un saludo a todos los fans de Kalimba que ahora lo van a ver en La Voz, como coach de La Voz, pero en el país de Perú, ahí estará Kalimba. Yo soy Omar Landa, les mando un saludo y continuamos. Esto es La Maruja TV. ¡Ay, estamos! Seguimos la fiesta acá en Ensenada, en el Manguito Karaoke. ¿Dije bien? Perfectamente. Manguito Karaoke, festejando los 18 años de la ex menor. ¿En qué dirección estamos, Kim? Aquí por la primera en Ensenada, California. En Ensenada, para que no se confunda, la gente cree que estamos en Rusia. ¿Cómo se llama esta bebida que me mandó el gringo aquel? No sé. ¿Cómo se llama la bebida? Es un goodbye. Es un goodbye. Goodbye. Soltería, goodbye. Oye, pero está... Doña Keca, acérquese para... No, aquí mero, yo ando toda fachosa. Voy llegando ahorita aquí en la terminal del autobús. Doña Keca, es que no cabía en la Suburban. No, pues está bien, pero ya, mire, llegué en el camión. Seis horas me aventé, pero llegué. Doña Keca, estamos en el festejo. Qué bueno. ¿Cómo ve que la niña ya no es menor? Mire, ya la dejaron entrar y todo. Ya es oficial, ahora sí, ya. Ya, de verdad, Kimberly ya puede tener novio. Ya está cumpliendo 18 años el día de hoy, así que ya puede tener novio. Si a alguien le interesa, ¿verdad? Así, si a alguien le interesa... Manden sus datos ahí a la Maruja TV y se los pasamos y todo. Doña Keca, ¿qué anda haciendo? Pues ya ando con lo de los perfumes. Ando vendiendo unos perfumes bien buenos. ¿De catálogo? Exclusivos los perfumes. ¿Qué se imagina usted? ¿Es que qué? Exclusivos, así como lo dije bien. ¿De dónde los compró? No, nosotros los estamos fabricando. Es fabricante. Exactamente. A ver, Mire, es que estamos abarcando un mercado exclusivo de lo prohibido. De lo prohibido. Blady trae un olor rico, ¿eh? Ah, bueno, vamos a hacer un suponer, mire. Suponiendo que él fuera, él estuviera casado y usted no. Usted siempre anda bien olorosa. ¿Cuál sería el problema para él? Él llegando a su casa, ¿qué le iban a decir? ¿Qué le van a decir? ¿Hueles a otra vieja? Hueles a leña de otro hogar, dice la canción. Entonces, ¿qué enterprises? Ya le pusimos así. ¿Me copió de Maruja Entertainment? No, el de ustedes es Entertainment. La mía es Enterprises. ¿Qué significa Enterprises? ¿Tú qué hablas inglés, hijo? Ah, no sé, son empresas. Ya llevas dos, no sé. Al tercer no sé, te vas de la mesa, ¿eh? O sea, también lo trajimos desde lejos. Es que él es un primo de un amigo mío. Entonces, viene desde otro lado, pero no sabe nada. Doña Queca, otro más que nos digan, no sé, y lo sacamos del programa. Exacto, ya ve la otra muchacha, tan guapa. La que corrieron. La que corrieron, ya anda cantando y todo, pero... Doña Queca, continúe con lo de los entrepareces. Ah, pues imagínese. ¿Ves que yo cada vez estoy más encima ya del hombre? Sí, ah, pues imagínese que él lo deja todo... Habitación 310. Que lo deja todo apestoso. Queca Enterprises, pensando en eso, diseñó el perfume Sobacchini Eternity. ¿Sobaquín? Sobacchini Eternity. Doña Queca, me tengo que ir porque tampoco le doy media hora de programa, ya me voy. Bueno, ahorita le cuento bien cómo está y le traigo una muestra. A ver, beso. Ah, beso, ándele. Estamos festejando. Apague la cámara, pues. Apágala, ya. Te invitamos a ser parte de la red social más divertida de Mexicali. Síguenos a través de Twitter, La Maruja TV. Dale me gusta en nuestro Facebook, La Maruja TV. La Maruja TV. La Maruja TV. Y visita nuestro canal de YouTube, La Maruja TV. La Maruja TV. La Maruja TV. La Maruja TV. La Maruja TV.